Buenos días a todos, y una breve palabra, por ejemplo, una estrella internacional que tenemos, no solo conocido en Argentina, es conocido en Colombia, es conocido en España, es conocido en Puerto Rico, es conocido en República Checa. ¿Cómo estás, señor Checo? Hola. ¿Cómo estás, Haaland? Bien, boludo, acá andamos, disfrutando un poco del día. ¿Y por tu casa, Haaland? Sí. ¿Cómo andás? Bien, vos. ¿Te sentís a tope? Sí, estoy on fire. On fire. Bien, ¿qué puntaje le das a tu presente, Bruno? ¿A mi presente? ¿Cómo a mi presente? No, es difícil la pregunta. ¿Qué puntaje le das a tu presente? Sería como, ¿cómo te sentís del 1 al 10 en este momento en tu carrera? Ah, bien, 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 un 10, la verdad, me siento bien. Bien, ¿hubo un 7 en algún momento? En mi vida. Siendo que tu autoestima y tu energía están para arriba, que siempre es como un 9 o un 10. No, no, ha habido 7, 8. ¿Sí? ¿Cuándo te bañaron? Sí, no, ahí estaba en 4, 3. Uf, ha pinchado. Sí, ha pinchado. Bueno, si tuvieras un millón de dólares, ¿a qué pelea apostarías? ¿Cuál es la pelea más segura para vos? Para mí, Maravilla. ¿Contra Migriolet? Sí. Mirá que está Migriolet ahí, te puede cagar en un palo. Bueno, la mejor, pero si tengo un palen que se lo juega, Maravilla. Ok, ok. Pero pagaría poco, no. Ok. ¿Tenés 10 pesos? ¿Se lo mandás al momo de chip? Sí, sí, obvio. Al ruso ni un peso. Al ruso nada. Bueno, estamos a punto de recesión de sparring. Van a pelear dos chicas. Así que está Flor Linian con el giménitas en un juego. Flor Linian... A lo banco al ruso, gente, pero... Ah, se enojó, mirá. No, está enojado el ruso. Bueno, era la fija, boludo. Jugarle a Maravilla.